Con motivo de la celebración de las fiestas patrias, este lunes 16 de septiembre habrá suspensión de labores de las casi 2.000 escuelas de educación básica del Estado. Durante este día se invita a los padres de familia y alumnos a que participen en actividades que fortalezcan los valores cívicos y la convivencia escolar a través de la reflexión de los hechos históricos que nos dieron patria y honor a este país y a este Estado de Morelos. Además, como parte de las celebridades o celebraciones en Cuernavaca, 100 alumnos provenientes de 7 escuelas secundarias de la capital participarán en el desfile conmemorativo del 16 de septiembre por las calles del centro de Cuernavaca. Las clases se regularizarán el martes 17 de septiembre en todas las escuelas y oficinas centrales y regionales del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos.